El canciller de México, Marcelo Ebrard, acudió al municipio de Tonalá para entregar calentadores solares a los habitantes que fueron afectados por la pandemia. El secretario de Relaciones Exteriores y también señalado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como una de las corcholatas que aspirará a la candidatura de Morena por la presidencia de México, señaló que la diplomacia debe de servirle a la gente y mencionó que la razón de estar en Jalisco es porque hay una agencia que depende de la cancillería que trae el programa de los calentadores solares. La diplomacia tiene que servirle a la gente, ya lo decía yo hace un momento, lo que nos ha pedido el presidente. Es la primera vez en Jalisco que la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, que depende de la cancillería, trae algo específico como son nuestros calentadores para los municipios, cuatro municipios que se seleccionaron. Es un gran avance, ya lo hemos hecho en otros estados. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionó la visita del secretario de Estado, Marcelo Ebrard, donde lamentó que los programas sociales sean utilizados para otros fines. Yo de hecho expresé que no puedo estar presente en un evento así, no puedo entender con claridad qué tiene que ver su función pública con entregar calentadores solares. No estaré presente, porque me parece que no es un buen mensaje. Así como dije que es mi amigo y lo respeto, lo dije públicamente, también me parece que lo que estamos viendo ya es otra cosa. A ver, yo creo que eso lo tienen que definir las autoridades electorales, pero más allá de nombres, no está bien que nadie esté haciendo eso. Es decir, cada quien tenemos funciones públicas que tenemos que cumplir en el ámbito de nuestra competencia y lo que estamos viendo es ya una situación que me parece lamentable. Las imágenes son de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, Henry Saldana.